¿Qué tan alto puedes llegar? Es la frase con la que recibe el mítico juego de la compañía japonesa Nintendo, donde un pequeño carpintero debe rescatar a su amada de un terrible gorila. Lanzado originalmente el 9 de julio de 1981 para las salas recreativas, Donkey Kong buscaba ser el segundo intento de Nintendo para posicionarse en el mercado estadounidense después de que su máquina, el Raiders Cup, no tuviera la popularidad esperada con los americanos. La responsabilidad de esta tarea cayó en las manos de Shigeru Miyamoto y Gunpei Yokoi. En un principio, Miyamoto tenía pensado que los personajes de Popeye y el marino fueran los protagonistas, pero al ver que la licencia solo podría explotarse en Japón, decidió crear a sus propios personajes. A pesar de las limitaciones de la época, Miyamoto diseñó a unos personajes que se convertirían en íconos de la cultura de los videojuegos. Un gorila gigante llamado Donkey Kong, una damisela de nombre Pauline y al famosísimo Mario, aunque en este juego se le conocería primero como Jumpman y su profesión no sería la de un fontanero, sino la de un carpintero. El juego fue un parteaguas de las arcades junto a otros grandes como Pac-Man o Space Invaders. Su popularidad fue tal que obtuvo su propio cereal, su serie de dibujos animados, un documental sobre las personas con el puntaje más alto en la historia y estuvo disponible en la mayoría de las consolas de la época y posteriores. Fue uno de los primeros juegos en incluir una historia, niveles con diseños diferentes entre sí y ayudó a sentar las bases para el género de plataformas, tuvo dos secuelas directas y dio pie a muchas otras franquicias de la gran N. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex.